¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién hará de primavera un detenero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién hará la luna para que juguemos? Nunca fue compartir sino dar limosna, amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejaste de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que no te la abandone? ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera un detenero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que no te la abandone? ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera un detenero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a dar mal esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar mal está Scorpio? ¿Quién me va a сделать frío? ¿Quién me va a cular el corazón partido? ¿Quién me va a dar mal esta noche si hace frío? ¡Gracias!